Sí, 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 importante para tomar ritmo, han sido rivales muy duros y bien, miren, son resultados positivos. Para probar también sistemas tácticos. Sí, sí, hemos probado algo, todavía nos falta practicar, pero vamos por buen camino. Cuéntanos, anteriormente tú también has jugado como extremo por todo el frente de ataque, ¿cómo te sentiste con Dos Santos en esta oportunidad? Bien, bien, bastante cómodo, era un partido con mucha exigencia y estamos contentos de poder mejorar y ir sumando formaciones.